¿Qué tal viajeros independientes? Bienvenidos a un nuevo vídeo del mundo por descubrir y hoy viajeros independientes por fin para nosotros empieza la aventura en moto que queríamos hacer aquí en Hoiang y diréis ¿por qué por fin? bueno porque hemos estado dos días malitos enteros en el hotel que hay que decir que hemos estado sudos primero la diana y después ella me lo pegó a mí una pasada pero bueno total hoy vamos a alquilar una moto que nos cuesta 100.000 tonks la moto el día entero pero sólo necesitamos cinco horas o sea unos cuatro euros viajeros y nos va a llevar hacia las mar del mundo en las montañas de mármol no para visitar marlos sino para visitar unos templos escondidos en unas cuevas y otras cosas increíbles así viajeros cogemos la moto la alquilamos que ya hemos llegado viajeros independientes después de una media horita más o menos en moto tres cuartos que se va tranquilo además carretera ancha y tromoda y estamos en las nueve multas que técnicamente están en la población de danán pero como nosotros estábamos en hoiang es una exclusión también típica en hoiang os recomendamos hacer en moto llegaréis aquí y os van a cobrar 40.000 por la entrada y después 15.000 por subir en ascensor y después la bajada ya la compraremos arriba os recomendamos que compréis la ascensor porque si no vais a hacer un hartón de subir y bajar y después compráis un mapa que vale otros 15.000 y que está muy bien nosotros vamos a visitar lo que es la montaña más grande que es la que se suele visitar pero que sepáis que como se llama marbel montaña es decir que hay más de uno entonces hay como cuatro o cinco o seis así que viajeros a subir al ascensor estamos ya arriba viajeros de pendientes y ya veis que las vistas son espectaculares tenéis que tener en cuenta una cosita nada más llegar lo que veréis va a ser una pagoda muy bonita y en su interior como no los budas y las figuras que están representadas están hechas en marmo pero porque la actualidad que había un montón de mármol pero hay que decir que hoy en día todo el mármol que se vende y las culturas que se venden y todo para el turismo no son de mármol de aquí aquí ya no se hace extracción de mármol y todo el mármol es importado de china es interesante también decirlo como no otra cosa también a tener en cuenta es que aunque hagáis ascensor pensar que esto es escalera arriba con lo cual vení preparados para estar sudando y para darle caña a la cosa traer agua y hemos llegado a lo que es la primera cueva de todas por suerte no lo hemos perdido y hemos seguido correcto el camino se llama van son que es una de las cuevas pequeñitas pero aunque sea pequeñita aquí hay varias cositas para mí vamos a ir alternando viajeros dependientes las visitas entre cuevas y pagodas y si antes estábamos en una cueva pues ahora toca una pagoda vamos a visitar lo que es la pagoda de tam tai o algo así eso es hay que decir que esta pagoda es bastante más grande de la otra que hemos visto incluso es como un edificio más bien es como un templo y dentro está como una especie de ceremonia a ver si podemos ver alguna segunda cueva del día viajeros independientes como se llama esto se llama linnam cave eso es viajeros independientes hay que decir que esta cueva por el momento parece que es un poquito más desconocida que la otra porque la otra estaba bastante llena de gente y aquí no hay nadie así que eso nos gusta y ya vais yendo que y si no lo veréis ahora que dentro de las cuevas siempre hay budas y figuras sagradas para el hinduismo primero que se hicieron y después para el budismo no aguantamos más ya viajeros independientes y vamos a entrar a lo que es la cueva más grande y más impresionante de todas las marvel montaña hay que decir que mucha gente viene sólo aquí para visitar esa cueva es una cueva que es un 2 por 1 que iréis viendo que vamos entrando 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 cómo se llama se llama huyen con que es súper súper bonito viajeros hay que decir que yo me imaginaba la cueva más grande vista en imágenes que es muy muy grande pero tampoco es que sea una cosa súper súper Y después recordar otra cosita viajeros, estos son lugares sagrados, son templos budistas e hinduistas, con lo cual no hagáis como algunos turistas asiáticos que estamos viendo que se ponen aquí a gritar para ver el eco que hay y para hacer el tonto, porque seguro que cuando se vaya a sus países no les gustaría que se faltara al respeto de otras cosas, así que sobretodo tener decoro y tranquilidad. Y adivinéis que es lo que toca visitar ahora? Pues lo que dice aquí, tam-tom-pagauda. Eso es, ahora toca el turno de otra pagauda más, que es de esas guays que nos gustan porque es en forma de templo. Si, es muy bonito. Así que viajeros, a conocerla. Toca el turno ahora, ya sí que sí, viajeros, a lo que es la última cueva de las Marvel Mountains. Hay que decir que no es cualquiera, es la segunda cueva más grande de todas y se llama... ¿Cómo se llama? Tan-tom-chong. Tan-tom-chong. Y vamos a visitarla. ¿Y qué os decimos de esta cueva? Pues que probablemente sea nuestra favorita. Sin duda. Ya desde la entrada se ve mágica y además tiene varios rinconcitos súper bonitos como por ejemplo la escreguda gigantesca. A diferencia de viajeros independientes de lo que es la otra, que sobre todo es una gran sala, esta es como varios pasaíces, vas entrando a salas y hay diferentes dependencias, no gusta mucho más porque tiene como un aspecto mucho más sagaje, mucho más indianos. Y eso está muy, muy guay y además hay bastante menos gente. Si os interesa esta sobre todo, que sepáis que está nada más subir el ascensor al lado de uno de los templos que hay. Y ahora llegamos a lo que es nuestra última pagoda, que se llama? Lung-ling. Lung-ung. Pagoda se llama. Lung-ling. Y es la última viajeros independientes, así que esperamos que os haya gustado mucho y esta hay que decir que probablemente se lleve... La más bonita también. Eso es. Bueno viajeros, nosotros estamos ya pendientes de bajar ascensor abajo porque sí, vamos a volver a bajar el ascensor, no queremos escaleras. Ya sabéis que estamos así a medias a medias con la salud. Entonces, ¿recomendamos venir a las maravillosas o no? Yo creo que sí. Sí, lo que pasa es que a mí me ha decepcionado un poquitito solo. A mí no, a mí me ha encantado, hay que decirlo. Escaleras hay que decir que tiene muchas menos de las que pensábamos. Sí, eso sí es verdad. Escaleras. Y hay que dedicarle unas tres horas, más o menos, nos hemos estado dos horas y media, pero un poquito rápido, con lo cual tres horas, tres horas y media, lo que es una mañana completa, es el tiempo ideal. Y visitar todas las cuevas, los templos si queréis, os lo podéis saltar porque tampoco es que sean súper espectaculares, pero cada cueva tiene una cosita diferente. Y la última que hemos visitado es la mejor para mí. Es la mejor, que es la que está más cerquita del ascensor. Sí, así que si queréis podéis hacer como nosotros, la dejáis para el final y os vais súper contentos. Así que viajeron de vintientes, os damos besitos y abrazos, esperamos que os haya encantado muchísimo porque a nosotros no nos ha gustado, es verdad. Y que os damos besitos y que ya nos vamos para otra ciudad que se llama Hue, y los que sepáis de Vietnam ya sabéis que hay cosas también muy, muy bonitas. Así que viajeron de vintientes, besitos y nos vemos el próximo día. Hasta la próxima. Adiós. Hemos llegado ya a la ciudadela imperial, a la ciudad prohibida de Hue. Se construyó a principios del siglo XIX. O sea, 1800. 1800. ¿Cuántos kilómetros tiene de muralla? Tiene una muralla de 10 kilómetros que la rodea y la protege de todos los que querían venir a conquistarla como vosotros. Y además unas cuantas puertas de entrada también. Sí, tiene 10 puertas. Y además unas cuantas puertas de entrada también.